Verde, informate cómo afecta al medio ambiente cada una de nuestras decisiones y forma parte de un mundo sustentable. 25 minutos pasaron de las 11 de la mañana y nosotros seguimos aquí en vivo en la Radio Municipal. Ahora en el segmento de Pensan Verde y por eso ya la tenemos del otro lado a Mariel Cañete, integrante de la Dirección de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación. Mariel, ¿cómo va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Néstor? Todo muy bien. ¿Vos? Todo bien, gracias. Bueno, me alegro. Mariel, ¿qué acciones nos pueden comentar a nosotros y a los vecinos de Florencia Varela que estuvieron realizando en estos últimos días? Sí, como todas las tareas de rutina, que la propia función que tenemos realizamos diariamente y bueno, ayer como relevante es algo que veníamos haciendo en Zoom, dado la situación de pandemia, ayer fue nuestro primer ser presencial en la escuela Carlos Pellegrini, que llevamos, se llama Inspector por un Día y es para estar orientados a los chicos de cuarto, quinto y sexto de las escuelas secundarias donde hacemos un paneo general de nuestra tarea y nos vinculamos a ellos para el tema del cuidado del ambiente. Es muy enriquecedor porque hay un ida y vuelta entre lo que son los alumnos, concurren dos inspectores, hablamos sobre normativas, hablamos sobre lo que por ahí el común ve en la calle si no le parece que puede tener una sanción, cómo prevenimos todo eso, se cuentan experiencias, hacemos algún juego y bueno, ante toda la pandemia lo hicimos vía Zoom con distintas escuelas, que llevamos varias y bueno, ayer fue nuestro primer presencial que bueno, era todo un desafío y salió todo bien, aceitado y los chicos participaron, así que estuvo muy bueno. Bueno, justamente te quería preguntar, ¿no?, justamente cómo era el ánimo de los chicos porque se volvió, ¿no?, a tener, digamos, esa actividad presencial, ¿no?, todo marcado con los cuidados, con los protocolos necesarios y ese contacto, ¿no?, y ese contacto nuevamente con el alumno. Sí, no, fue raro, fue raro porque yo toda la experiencia la viví vía Zoom y ayer fue raro, viste, entrar a la escuela y bueno, igual se hizo en el patio, el día favoreció y con distanciamiento social y al aire libre, todo continuamente con barbijo y con los protocolos que marca la escuela y que de rigor también el municipio los tiene. Claro, estoy de acuerdo. Y de vueltas y con un juego didáctico que solamente tocaban ellos y bueno, todo sanitizado, pero bueno, tratando de ajustarnos a la realidad de hoy. O sea, seguir nuestras vidas con los cuidados que correspondan. Claro. Y los chicos muy participativos, nosotros cortando nuestras experiencias y también en base a qué normativa y después a través del juego vinculándolos con lo que por ahí ellos diariamente o vieron en su barrio y no lo tomaron en cuenta y no saben que es un daño al ambiente y que se puede denunciar poniendo las vías de comunicación del municipio para que sepan que pueden hacerlo y asesorar por ahí a un vecino que no lo sabe también porque lo que ellos viven en la escuela a través del taller lo llevan a su casa y lo comentan. Claro, tal cual. Tal cual, tal cual, tal cual. Es muy importante lo que estás mencionando porque esto es, como lo hablábamos la semana pasada con Diego, es un 50 de un 50 porque los chicos aprenden y a su vez no solo que lo aprenden sino que lo aplican y a su vez también lo hacen que sus padres o sus familias aprendan también lo mismo a cuidar el ambiente porque sin el ambiente nosotros no somos nada. Claro, no, olvídate, es nuestra casa. Claro, tal cual, tal cual. Por eso es muy importante lo que estás mencionando y cada una de las palabras y estas actividades justamente en las escuelas para que ellos y ellas puedan ya tener esta práctica y después elevarla a su familia. Y contame un poquito, ya para ir cerrando, Mariel, cómo fue el contacto con los chicos en el sentido de que antes era mediante una pantalla y ahora volver a tener contacto visual en una escuela, en un patio, debe haber sido como una sensación de alivio, ¿no? De volver de a poco a la normalidad. Sí, 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 por ahí, viste, para nosotros adultos que, bueno, seguimos nuestra vida en burbuja o en nuestros trabajos como que por ahí fue excesado, pero bueno, es más llevadero porque tenemos otra mentalidad. Pero en el caso de los chicos, viste, para ellos fue liberador, creo, volver a la escuela, volver a la escuela, como volviendo a una normalidad cuidada, por supuesto. Claro, está claro. Y sobre todo nosotros lo que queremos desde la Secretaría de Ambiente, que nos lleva adelante Beatriz Domingo Nena, la doctora Domingo Nena, es que los chicos sean replicadores del cuidado del ambiente. Claro. Esto es la consigna porque ellos aprenden, transmiten y replican lo que aprendieron en su casa, en su grupo de amigos. Así que eso es nuestro, es nuestra, tratar con los inspectores, con todo lo que es el equipo de trabajo de la Secretaría de Ambiente. Bueno, en este caso yo hablo por la dirección de control. Claro, tal cual, tal cual. Así que, pero fue extraño, pero lindo. Y creo que ellos lo vivieron así, tal vez. Claro, desde ya, desde ya, desde ya, porque es, como decíamos anteriormente, volver un pasito a la normalidad, que seguramente las actividades por Zoom van a seguir, no se van a dejar, porque es una plataforma que llegó para quedarse, pero también se extrañaba mucho lo que es el contacto visual y la charla, ¿no? Más allá de una pantalla. Mariel, te quiero agradecer por estos minutos que estuviste con nosotros aquí en la Radio Municipal. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias y quedamos a tu disposición para cualquier otra charla que quieras que participemos. Perfecto, muchísimas gracias, Mariel. Un beso, chao, chao. Hasta ahí pasaba la palabra de Mariel Cañete, integrante de la Dirección de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación. Vamos a la pausa y ya volvemos. Gracias.